Estamos con Rodri Zambrano, quien es un árbitro todavía activo, ha tenido mucho tiempo en el arbitraje, son 25 años de carrera, en donde vamos a conocer algo más del árbitro ecuatoriano y también qué hace en sus tiempos libres cuando no es designado o de pronto le mandan a descansar, como se dice comúnmente. Rodri, bienvenido a tucancha.es y hoy estamos aquí para conocer algo más. ¿Y quién es Rodri Zambrano? Bueno, agradecido, agradecido también por la entrevista, estamos contentos con todo lo que estamos haciendo, estoy en el ocaso de mi carrera, como decimos, pero orgulloso, feliz, feliz de haber dado algo por el arbitraje, por el fútbol y bueno, pues aparte de esto, pues nosotros hacemos cocina, hacemos catering, hacemos todo lo que es la gastronomía ecuatoriana y sobre todo Manavita, que es nuestro restaurante que se enfoca en gastronomía Manavita. Y bueno, estamos contentos con este proyecto que lo emprendimos desde el 22 de agosto del 2020 aquí en este sector y bueno, pues gracias a Dios ahora está caminando, nos ha costado muelas también, pero estamos gracias a Dios caminando en este momento. Bueno, pero eso creo que es característica del ser humano, avanzar y ir pasando esos obstáculos. Vamos a hacer por partes, primero vamos a hablar lo del arbitraje o su primera profesión, si lo podemos llamar así. Cuando era niño, ¿quién los llevó por primera vez a un estadio de fútbol? En realidad, mira, yo vengo desde el campo, en realidad ya solamente se juega índole con la pelota pequeñita. Que no rebota. Claro, exacto, en una cancha de cemento o cancha de tierra. De ahí, poco a poco se fomenta en el campo el fútbol 5, ¿no? Pero en este caso, nosotros, yo en este caso, vine acá a esta ciudad a los 17 años, recién graduado del bachillerato. Y como era menor de edad, obviamente tuve que pedir la autorización a mis padres que me permitieran independizar. Fue muy difícil, muy complicado, porque muy jovencito, imagínate, es una decisión bastante difícil. Pero yo tenía claro lo que quería, quería estudiar, quería prepararme, quería seguirme preparando, quería ser algo en la vida. Y bueno, pues llegué a esta ciudad de Quito y ahí fue donde empezó esta aventura. Y el arbitraje empezó quizás por una manera de trabajo, pero no lo tenía planificado. Y de hecho, la cocina también empezó de la mano, porque yo al principio, pues, empecé lavando vajilla, pues, en un restaurante que en ese tiempo se llamaba Don Pancho. Y ahí fue donde empezó este... En el centro, ahí por la patria. Exactamente. Era muy famoso este restaurante, que tenía varios locales en ese tiempo. Y obviamente, pues, el tema de la cocina, tú sabes que a veces la comida manavita, pues, de hecho, es así. Todo el mundo le quiere a la comida manavita, todo el mundo le gusta la comida manavita. Y ahí es donde empecé este gustito por la cocina. Y más que mi mamá, pues, era una de las cocineras espectaculares. Y que por ahí nació, creo, también este don por la cocina. Y ahí fue donde empezó esta aventura. Pero, ¿por qué el arbitrariano dijo que por necesidad de pronto, quizás, hubo algo, algún bichito por ahí? Mira, yo trabajaba en el diario El Comercio de ayudante de cocina en ese tiempo. Y yo sábado y domingo descansaba. Entonces, hubo un familiar y unos amigos que me dijeron, pues, mira, ¿qué vas a hacer el sábado y domingo? ¿Por qué no intentas saber si trabajas en el arbitraje? Y de paso tienes una entradita adicional. Te confieso que yo soy el hijo menor de la familia y lo primero que recibí fue insultos. Y dije, no, esto no es para mí. Y en realidad yo me voy a pelear con todo el mundo porque no voy a permitir que a mi madre la insulten. Y dije, no, no, esto no es para mí. ¿Qué tiempo duró eso? Duró como dos, tres meses. Me fui de esta agrupación barrial que, bueno, uno de mis primeros profesores, pues, que fue Hugo Baca, uno de los árbitros barriales de la Liga Oriental. Y ahí nació esta esperanza, ¿no? Pero él insistía, insistía que volviera porque tenía madera, que tenía futuro. Y me dijo, mira, si tú regresas, yo te prometo que te voy a llevar a ser árbitro profesional. Y ahí fue como que ya me interesó un poco y dije, bueno, vamos, volvamos. Y así fue. Ahí empezó todo. Pues empecé también con Marco Musso, que en ese tiempo Marco Musso era árbitro internacional. Y él fue la persona que fue el nexo como para entrar a la asociación de árbitros. Y ahí fue donde estudié arbitraje. Y me gradué en el 2000, exactamente el 19 de abril del 2000. Nos graduamos y ahí es donde empezó ya el tema ya profesional. ¿Y su primer partido, perdón, el que dirigió? Mi primer partido en primera categoría estando en Serie B. Bueno, en Serie B dirigí a Sogues Liga de Porto Viejo. Mi primer partido de Serie B. Y estando en Serie B, también pues dirigí un partido entre Espoli, Deportivo, Cuenca. O sea, categoría B, pero me dieron la oportunidad de dirigir un partido en Serie A entre Espoli, Deportivo, Cuenca. Y te confieso que me fue mal, me pusieron regular. Y bueno, es una historia muy linda porque, te digo, no es que ha sido color de rosas. A veces los primeros juegos no te va tan bien. Y a veces es como una prueba que te pone a la vida. Y quiere dejar todo. Y quiere dejar todo. Te decepciona, te entristece. Llegas mal a tu casa y dices, bueno, ¿qué hago? Y ahí es donde uno empieza a fortalecerse y saber lo que quiere. ¿Qué tan complicado fue ese Argentina-Brasil? Uno de los partidos más difíciles de mi vida y el más anhelado, diría yo. De hecho, hasta los propios árbitros argentinos y los propios árbitros brasileños quieren dirigir un clásico sudamericano. Y yo tuve esa suerte, esa bendición. Lo llamo bendición porque, si bien es cierto, pues, tú sabes que en el 2020 me quitaron la escarapela. Pero para mí es uno de los partidos más emblemáticos y más importantes de mi carrera. Y antes de eso, ustedes tienen la historia de todo lo que he recorrido. Pues he tenido varios torneos internacionales, varios torneos FIFA. He tenido incluso Juegos Olímpicos. Estuvimos también en la Copa América Centenario. Que, imagínate, después de 100 años se va a jugar otra Copa Centenario. Los Mundiales Sub-20 en Nueva Zelanda en 2015. Mundial Sub-20 en Corea del Sur. Muchos partidos de eliminatorias. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Recopa 2018 que dirigimos también, pues, entre Independiente de Avellaneda versus Gremios de Porto Alegre. Full. O sea, muchos partidos, muchos partidos a nivel internacional que de verdad a mí me llena de satisfacción. Y quizás pudimos hacer un poco más. Pero bueno, ya son situaciones que no han estado en nuestras manos. Pero en lo que a mí concierne, yo vi lo mejor de mí. He dado mi mejor esfuerzo por nuestro país, por el fútbol de nuestro país, por el arbitraje de nuestro país. Y de verdad contento de haber representado en lo más alto a nuestro referato ecuatoriano. ¿Y qué es lo que le ha dejado el arbitraje a Rodi Zambrano? Aprendizaje, mucho aprendizaje, muchos amigos. Tengo la suerte, pues, de tener muchísimos amigos en todo el mundo. Porque en los torneos, en los torneos que vamos, tú sabes que pasamos 30, 40 días. Y se hace mucha amistad, la convivencia es espectacular. Es increíble todo ese recorrido que tuvimos. Y sobre todo las amistades, me quedo con las amistades. Y he traído también, pues, muchas cosas de estos países, de culturas y todo. Siempre lo he traído acá y veo lo que me funciona, lo que puedo implementar o no. Y, bueno, pues, el tema del restaurante, pues, ha sido en base a eso. También, si tú puedes ver, porque es una temática deportiva, es por el fútbol, por el arbitraje. Y por eso hemos hecho esta temática. Aparte de Quito, ¿en qué ciudad vivieras a nivel del mundo? Y te digo que yo tengo ecuatorianitis aguda. Yo viviría en cualquier ciudad de acá, del Ecuador. Y el resto de ciudades de otros países iría por visitar, por vacaciones. Me gusta, pues, Miami, me gusta, no sé, quisiera ir a Francia en algún momento. Quisiera ir a Grecia en algún momento, a Alemania. Pero de visita. Yo no cambio mi país por ningún otro. ¿Qué prefiere ser? ¿Dirigente o, de pronto, un entrenador para que todas sus experiencias vayan a conocer a la nueva jornada de jueces? Prefiero entrenador, mira, me gusta mucho esa parte. De hecho, ahora estoy haciendo una certificación de coach, de coach deportivo, personal y grupal también. Entonces, bueno, es una amplia gama de aprendizaje que se está viviendo ahí, pero me enfoco más como en el tema de coach deportivo. Así que estoy certificándome en eso y mi idea es ser entrenador, ser profesor de árbitro en vez de dirigente. Que no he estado nunca, de hecho, ni en la asociación me ha gustado la dirigencia. Me gusta más el tema de cancha, de estar con los árbitros, con los muchachos, aportar en lo poco o nada que se ha aprendido. Y eso es lo que me gustaría hacer, de poder llegar a estos árbitros y de cómo poder empoderarlos y que salgan adelante. Y sobre todo a nivel internacional, que es el objetivo de que puedan llegar a tener mundiales, de que puedan llegar a tener muchos torneos internacionales. Incluso si me pueden superar, pero qué lindo, qué mejor. Si eso se da, porque ya te digo, el arbitraje va en mi sangre y eso siempre lo he dicho. Y quisiera que esta gente se contagie de eso, de que el arbitraje sea su pasión, que sea su vida. Y otra pasión es la gastronomía. ¿El motivo básico para crear o tener su restaurante Zafrani en medio de pandemia que golpea a todo el mundo? Sí, fue una locura. Siempre he hecho cosas locas en mi vida. Y fue una locura. Mientras el resto entregaba los locales, entregaba todos los negocios, yo vi una oportunidad. Porque había locales desocupados en todo lado. Y obviamente en ese momento se podía negociar con los dueños y poder arrendar en otras condiciones. Y eso fue lo que hizo. O sea, este sector, pues, en ese tiempo, pues, tú sabes que no había nadie en las calles. Y yo dije, no, este es el momento de arrendar y ya cuando todo pase, yo sé que esto va a caminar porque va a caminar. No había manera de que fracase porque yo dije, es un buen lugar y sobre todo la gente a nosotros del fútbol nos conoce un poco y les gusta nuestro trabajo, no les gusta nuestra comida. Y yo dije, esto tiene que funcionar. Porque yo ya vengo con el catering desde el 2007. Desde el 2007 yo vengo haciendo catering. Pero el restaurante recién empecé el 22 de agosto del 2020. Entonces, es diferente, es similar, pero diferente. Y es un reto. En realidad lo hemos tomado como un reto, pero ahora ya se nos puso en mente querer abrir más locales. Zafrani queremos verlo ya en otras ciudades, queremos verlo en otros lugares. Ojalá que se pueda dar. Va a ser un reto muy difícil, muy complicado, pero no imposible. Yo sé que podemos quizás invitar a socios, tener socios o alguien que quiera también sumarse a este proyecto Zafrani que en realidad tiene una amplia gama de servicios. Bueno, tiene todo. Realmente usted acá puede encontrar desde un pan hasta un buffet y también tiene eventos sociales que usted pueda desarrollar para que nos cuente algo más de lo que es Zafrani. Exactamente. Mira, al principio fue un local, pero como estábamos en plena pandemia, también estaba desocupado el local de al lado. No era el momento de arrendar, pero yo dije, no. Y si por ahora vemos, exacto. Y si crezco, ¿para dónde me voy? Porque yo estoy en una esquina. Entonces, yo dije, no, no es el momento de arrendar el otro, pero lo voy a hacer porque mi proyección es crecer. ¿Qué fue lo que se nos ocurrió? Pues es en el primer piso poner una panadería, una cafetería, donde vendemos sándwiches, vendemos todo, también tenemos igual acá las oficinas. Y en el segundo piso decidimos hacer un lugar para hacer eventos sociales. O sea, tú puedes hacer tu cumpleaños, tú puedes hacer tu presentación, aniversario, capacitaciones, porque puedes proyectar en diapositivas cualquier evento, puedes hacer algún lanzamiento, incluso el karaoke que tenemos acá es gratis para la gente. Tenemos una sala de estar donde la gente si quiere cantar, pues lo puede hacer de manera gratuita. Y tenemos armado todo para que el escenario sea ambientado. Tenemos cuatro ambientes, de hecho, tenemos afuera también como un tipo boulevard, donde puedes tomarte tu cafecito y tenemos también por los calefactores, si es que hace frío. Tenemos parasoles y todo eso que la gente puede escoger, cualquiera de los cuatro o cinco lugares que tenemos ambientados. Así tenemos el aire libre, área de fumadores, tenemos la barra, tenemos el primer piso también, el almuerzo es en self-service, todo tipo de lo que es cafetería, el pan de yuca que le dicen acá. Nosotros en Manaví le llamamos pan de almidón, le llamamos allá, tenemos una receta propia de nuestro pan de almidón, así que le invitamos a toda la gente también que prueben nuestro pan de almidón, nuestro tigrillo, acá tenemos salprieta, tenemos maní quebrado, tenemos dulces manavitas, tenemos... El queso de Manaví. El queso Manaví, que no puede faltar, las empanadas de verde, tenemos sándwiches incluso de varios ingredientes, tenemos todo. Te digo que la gente acá tiene una gran variedad para escoger cualquier servicio que necesite. Tenemos delivery, también tenemos servicio a domicilio, tenemos catering para empresas, personas, hacemos eventos también fuera, si tú por decirte, si te ocurrió hacer tu matrimonio en un aire libre, vamos allá y montamos una carpa, vamos con la silla, montamos el escenario y ahí te servimos, o sea, no tenemos problema. Perfecto, muy bien. Ha sido Rodi Zambrano, árbitro ecuatoriano internacional por muchos años, que estuvo como representante de nuestro país y ahora en una nueva faceta, a la par que el arbitraje está en la gastronomía. Zafrani, que es el local del... Ustedes pueden venir acá, cerca del Centro Comercial del Bosque, en la subida al bosque y la otra es Torres, ¿no? Sí, Alonso de Torres y en Mundo Carvajal, justo en el edificio Foresta, frente al bosque. Perfecto, entonces ahí ustedes pueden venir, si quieren conversar de fútbol, preguntarle por qué esa falta no fue, o por qué le pitaron ese penal, usted puede venir a conversar acá, de cualquier toma, de cualquier cosa, usted está abierto para conversar con Rodi Zambrano, que es el referente y ahora en los últimos años de su carrera arbitral. ¡Suscríbete al canal!